Ahí podemos apreciar, bueno ahí se ve Marcial en un ladito Y allá es una cuneta que se hace entre lo que es la ruta del Pico Sur y la Loma de la Virgen No se ve la Loma de la Virgen ahorita porque está cubierta por las nubes Y por ese cañón, es la ruta cuando uno sube por San Ángel Más o menos allá se ve un piquito, como un dedo, ese es el sentinela Adelantito del sentinela, donde cae el cañón está el espejo Luego ya agarra uno el cañón hacia abajo y allá se ven los asentamientos Mira se ve que ya hay más gente arriba Marcial, te fijas Es lo que quitaron, lo volvieron a poner Y hasta más de este lado Caracoles Y este San Ángel, es el área de San Ángel Ya bastante amplia Que hoy por hoy pues es un área no recomendable La gente de ahí es buena pero está muy revuelta el agua Y aquí el paisaje de cómo cruzan las nubes de San Roque hacia el country Es como un manto que empieza a abrazar los encinos de la ladera Es un paisaje muy agradable Nosotros pensamos comer aquí en el Pico Sur hace ya un buen rato que no lo hacemos Vamos a llegar, nos instalamos, comemos chido Unas cuantas fotos del recuerdo Y pues luego otra vez bajar las desescales que son las que más cobran Y luego otra vez hasta la antena y bajar para allá, para el lado de la pastora Como que se quiere limpiar la Loma de la Virgen Aquel pedacito que se ve allá es la Loma de la Virgen Aquel Es muy apenita Muy apenita Y este, el espectáculo pues maravilloso De las nubes Abrazando el cerro Bueno, ya la cotorré mucho Hay que seguir caminando porque el cerro no se va pero tampoco se acerca Cambio y fuera